Compañeros en la capital de la república, al estilo de HCH, Televisión Digital, completamente en vivo, desde la UMEB 16, Iguatepeque, con la comisaria Nazare Posadas, y en compañía de agentes de Dipanco, porque aquí se ha realizado un mega operativo, en la Trinidad Comayagua, donde se han decomisado más de 170 plantas de marihuana, pero será usted comisaria quien nos dará a conocer esta captura de impacto y de comiso también. Gracias Ricardo, un saludo en cabina. Bueno, la Policía Nacional, a través del UMEB 16, en combinación con las diferentes unidades policiales, Dipanco, DPI, y Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, le han dado detención a un ciudadano de 36 años, originario de Miámbar, Comayagua, y residente en lo que es el municipio de la Trinidad. Esta operación se realizó mediante allanamiento de morada con orden judicial, en lo que es la aldea El Coyote, Cacerío, Buenos Aires. A esta persona se le encontró en el interior de su vivienda, ya en proceso de secado, un total de 75 plantas pequeñas y 102 plantas grandes de supuesta marihuana. Sí, que muchísimas gracias comisaria. Ya para cerrar, felicitarles también, porque mañana es un día especial para ustedes. Gracias, mañana es el día del Policío Endureño. Un saludo a todos nuestros colegas a nivel nacional de todas las direcciones. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Desde la ciudad de Ciguatepec, en vivo HCH Noticias, con esta captura y decomiso de impacto mediante allanamientos en la Trinidad Comayagua, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.